Como dice el dicho, uno solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena y parece que con nuestros pies, pilares de nuestro cuerpo, sucede lo mismo. Aunque son ellos, los pies, los que nos indicarán cuándo visitar a un experto nunca viene mal. Sobre todo por la eterna pregunta, ¿cómo debo cortar las uñas de los pies? Para cortarse la uña uno mismo en la casa, yo recomiendo el uso de un corta uña. Para mí el uso uno mismo de alicate o de tijera me parece incómodo y me parece algo peligroso porque ni la posición es propicia, es cómoda, ni vemos la forma que estamos cortando, no lo vemos con tanta claridad. Si no cortamos bien las uñas, estas se pueden encarnar y producir dolor. Conforme esa uña va creciendo y la seguimos cortando, ese pico va cogiendo tendencia a clavarse. Tus pies te llevan a todas partes, no te olvides de ellos. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo os habéis quedado?